¡Adiós! ¡Adiós! vamos a volver a intentar en este momento hasta arriba a todos vamos a apoyar 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 por favor para comenzar tendremos unos amigos a continuación en los que van a hacer pases uno se pone abajo y le pone el pase al lado de la canal vamos a apoyar vamos a apoyar por esas palmas tenemos que tener una 10 churis este árbol se está dejando pero ya viene la siguiente pareja la coordinación mi voz sale el césped para poder ver la cabeza perfecta a dar la vida a la vida a la vida